La necesidad de la familia es muy grande. ¿Y no les da miedo por la misma pandemia que algunos enferman? Pero dígame, ¿qué tiene más miedo? ¿Morir de hambre o por el virus? A nosotros es ilógico que vamos a morir de cualquier cosa, mejor preferimos morir con bien comidos que morir sin tener nada que comer. La situación económica que viven ante las medidas sanitarias establecidas por la pandemia del COVID-19 orilló a un grupo de músicos a salir y recorrer las calles de la capital para pedir el apoyo de la población luego de que sus centros de trabajo fueron cerrados debido a la contingencia. Entonces ahorita como se acabó el trabajo, pues decidimos salir a buscarle más que nada por la familia, que no haya apoyo de gobierno o así y pues tenemos que darle de comer a nuestros hijos y la neta pues es una forma de trabajar. Nosotros somos de Guadalajara pero andamos a estar radicando aquí en Tuzla. Estos jóvenes de Guadalajara sorprenden a los vecinos al dejar escuchar sus canciones durante un recorrido por calles y avenidas. De alguna u otra forma hay gente que trabaja al día y se tiene que ganar el recurso. Esta es la zona de la colonia de Las Palmas, pues los vecinos fueron sorprendidos por esta banda de música que está tocando en la calle pues para ganarse unos pesos. Ellos hoy se hacen llamar la banda COVID quienes que con el apoyo de la sociedad logran juntar alrededor de 200 hasta 250 pesos para cada uno de los integrantes conformada la banda por al menos 6 elementos y tan solo el más pequeño trae puesto el cubrebocas. El resto sin él debido a que el clarinete, la tuba y otros instrumentos musicales son de viento. Para Meganoticias reportó Harald Salim.